poderoso es el señor dios bendiga a ese pueblo maravilloso que nos va a ver en esta hora alabados al señor esta es la voz del pastor ricardo pacheco alabados al señor en un lapso corto poderoso al señor para que la gente verdad cree conciencia de lo que está ocurriendo ahora mismo en carolina del norte north carolina creo que carolina del sur si no me equivoco también alabados al señor es referente verdad a lo que era el huracán florence que ahora se le conoce como la tormenta florence alabados al señor estaba escuchando las noticias y estaba viendo ahora mismo ahora mismo alabados al señor que lamentablemente ya este fenómeno atmosférico ha cobrado la vida de ocho personas de ocho personas lamentamos ver a esta tragedia que sabemos que hay personas que están dolidas angustiadas por lo que está pasando en carolina del norte esta parte de los eeuu sigamos orando de una manera en especial por carolina del norte sigamos orando por la gente buena de los eeuu gloria al señor saludamos octavio cruz dios te bendiga octavio cruz allá en santo domingo república dominicana también saludamos al evangelista michael gonzález yo te bendiga michael gonzález evangelista del señor allá en nicaragua dios te bendiga saludamos la gente linda de nicaragua ya michael palante y pal el cielo saludamos también a juan juan juanito santiago que está por ahí en la fiel sintonía dios te bendiga juan juan juanito alabados al señor sigamos orando hermano creo que ya va por ocho muertos lamentamos la muerte verdad nuestras condolencias a todos los familiares de estas personas que han fallecido por causa de la furia atmosférica de esta tormenta que ya fue degradada verdad le damos gracias a dios que el huracán floren de categoría 4 bajó a categoría 1 y cuando comenzó a golpear la carolina del norte en categoría 1 empezó a denigrar su fuerza pero está creando inundaciones tremendas terribles hago este corto verdad este pedazo este life gloria a dios para que sigamos orando ahorita me llamó el hermano jeffrey rodríguez el hermano jeffrey rodríguez de aquí de la ciudad de rochester me llamó que su primo creo que un árbol golpeó el techo de su casa rompió creo que el techo y el agua oiga bien está casi a los cinco pies de cuatro o cinco pies dentro de la casa hermano es tremendo lo que estamos viendo verdad lo que está pasando pero sabemos que dios venía advirtiendo que dios venía hablando para que el pueblo se prepare saludamos a lilian arroyo dios te bendiga hermana lilian arroyo desde el bros new york dios te bendiga de una manera especial saludamos al pastor josé santo dios te bendiga pastor josé santo allá en sao paul brasil dios te bendiga pastor alabados al señor saludos a todos de una manera especial y nosotros verdad como iglesia de cristo nos tiene que doler nos tiene que doler verdad lo que está sucediendo a nivel internacional todas estas son las señales del fin verdad que que cristo habló que cristo habló gloria al señor todo lo que está ocurriendo lo que está pasando no nos debe alarmar pero si si tenemos sentimiento verdaderamente nos debe doler cuando estamos hablando de vidas vidas que están muriendo por causa de la furia de la naturaleza y las inundaciones hermanos sin contarte los millones de daños que ya este fenómeno atmosférico ha causado dios bendiga a ales elaya las o dios te bendiga a le saludamos a la gloria de dios veré dice dios le bendiga hermano pacheco estoy aquí en california eeuu amén dios te bendiga alabados al señor saludamos la gente de california alabados al señor saludamos a cartel in villafañe dios te bendiga de una manera especial seguimos orando seguiremos clamando poderoso el señor para que dios haga algo para que dios tenga misericordia en una de las mañanas que estuvimos predicando en el programa de 10 en adelante de lunes a viernes el nuevo programa que tenemos verdad por facebook live y por la 87.7 fm el tema dice huracán flores y el espíritu santo habló de una manera especial donde dijo que iban a haber muertos iban a haber inundaciones y que los ríos se iban a salir de su cauce el espíritu santo habló eso en la mañana alabados al señor y cuando yo veo las noticias me impacté al ver como el huracán perdió fuerza cuando llegó a las costas de los eeuu pero aún así siendo categoría 1 vemos como la furia de la naturaleza hermano comenzó a sacar el mar hacia adentro y vemos como hay muchas trailers y muchas casas inundadas ayer carolina del norte alabados al señor saludamos a ales el callalazo desde tampa florida dios bendiga la gente de tampa florida sigamos orando iglesia porque en estos días la ha tocado carolina del norte carolina del sur se dice que tal vez no sé si virginia va a sentir ver las estragos de lo que es la tormenta o las lluvias dios bendiga a pedro la roca ya en cataño puerto rico mi alma ahora el señor aleluya pedro te envié toda la información que habías pedido la otra vez alabados al señor no sé si recopilaste la información que que pediste que pediste alabados al señor mi alma ahora dio tenemos que nosotros estar vigilando vigilando pendiente a lo que está pasando esto estos fenómenos atmosféricos van a seguir hermano estos fenómenos atmosféricos van a seguir azotando países ciudades hubo un tifón en japón desastroso hermano dios bendiga a franjua morel roldán dios te bendiga un tifón desastroso en japón ha venido diferentes situaciones temblores terremotos gloria al señor el anillo de fuego está activo actualmente temblando a cada rato los rumores de guerra gloria al señor la frialdad dentro del pueblo de dios la apostasía tantas cosas que están sucediendo nos están marcando algo iglesia en el reloj profético de dios nos están diciendo que cristo viene pronto que cristo está pronto a venir a buscar a su iglesia a buscar gloria al señor una iglesia sin mancha y sin arruga una iglesia poderosa una iglesia que está llena del poder del espíritu santo mi alma ahora por eso que nosotros tenemos que procurar con diligencia presentarnos a dios como obreros aprobados sin nada de que avergonzando sino que usando la palabra la tracemos con verticalidad y como está escrita gloria al señor si la palabra de dios al predicarla duele déjala que duela si la palabra de dios como está escrita al predicarla y el déjala que hiera gloria a dios es la palabra de dios la palabra de dios no torna atrás babas nosotros en la traspasía la vida dice mi palabra que sale de mi boca dicen la biblia en el profeta isaías mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará el propósito para la cual ha sido enviada gloria al señor no pedro dios te bendiga pedro no he recibido nada gloria al señor no se ha recibido nada pedro no me aparece nada en el paypal alabados al señor gloria a dios verificaré ahorita pedro a ver si salió algo pero verdaderamente nada ha aparecido en el paypal alabados al señor saludamos a aquí unis pimentel dios te bendiga pastor desde la república dominicana amén gloria al señor aleluya saludamos también a estrella ruiz miranda gloria al señor aleluya desde las vegas nevada saludamos a franches amores roldán gloria al señor escríbanos desde donde nos está escuchando mi alma ahora sigamos orando hermano sigamos orando gloria a dios los fenómenos atmosféricos no se van a detener no se van a acabar hermano es triste y lamentable que hay hombres de dios que le están advirtiendo al pueblo que se prepare que guarden iglesia de cristo guarda vienen días más oscuros lo que usted está viendo actualmente no se va a detener lo que usted está viendo actualmente nadie lo va a poder paralizar lo que usted está viendo son las señales antes del fin que cristo profetizó mi alma de nuestro mayor ejemplo el que no conoció pecado oiga bien cristo si fue un verdadero santo que no conoció pecado que en su boca no había engaño que en su boca no había mentira mi alma ahora el señor estrella rin miranda amén palante franjo amorero el darnos saludar de wisconsin saludamos a la gente de wisconsin saludamos a iván javier amén rochester mi alma ahora el señor aleluya desde rochester saludamos a iván javier desde aquí de la ciudad de rochester new york mi alma ahora dios aleluya son principios de dolores son lo que la biblia establece como los días de la pre tribulación o sea esto es gloria al señor lo que estamos viendo gloria a dios son los días de la pre tribulación o sea estamos gloria al señor la biblia dice que va a haber una grande tribulación en aquellos días en estos días finales en estos tiempos postreros mi alma ahora el señor pero sabes una cosa nosotros estamos en la post tribulación estamos nosotros nada más viendo las caricias oiga bien las caricias de lo que se avecina más adelante saludamos a cecilia valderrama desde valdivia chile saludamos a la gente linda de valdivia chile gloria al señor sigan orando por nosotros allá en chile alabados al señor estamos bajo ataque el diablo se ha levantado hermano como ustedes se imaginan con tretas con engaños con mentiras con falsedades pero nosotros vamos a permanecer de pie haciendo lo que el señor nos ha mandado hacer dios bendiga sin divarte gloria al señor haciendo lo que papá nos ha mandado hacer que dios me mandó hacer a mí a predicar la palabra del señor anunciar los juicios anunciar las calamidades anunciar gloria a dios lo que se avecina para esta tierra tiene que guardar alimento dios bendiga a clavel delgado que está por ahí tienes que prepararte no esperes oiga bien iglesia no esperes que los noticieros te digan que viene un huracán que viene algo grande para tú ir corriendo a huelma o a los establecimientos para traer comida en la nada contra el agua para tu casa cuando dios lleva tiempo advirtiéndole a la iglesia saludamos a clavel delgado desde panamá mi alma ahora el señor mi alma ahora dios tenemos nosotros que entender gloria a dios que tenemos hermano nosotros una encomienda de parte de dios y es que tenemos que prepararnos ante los acontecimientos que se están viendo a nivel internacional son cosas grandes las que estamos viendo lo que usted está viendo hoy no se veía antes lo que usted está viendo hoy no se veía antes gloria a dios bendiga a nicaraballo gloria al señor lo que usted está viendo hoy no se veía antes no se veía no se veía gloria a dios porque porque estas son las señales las señales gloria a dios las señales que nos están diciendo que cristo viene ya que cristo viene pronto dios bendiga a namor a tiras dios te bendiga pacheco amén dios bendiga a la pastora france de templo misionero que está por ahí también alabados al señor los días que estamos viviendo son tiempos malos tiempos difíciles gloria a dios y tenemos que orar iglesia a veces nos alarmamos cuando vemos la amenaza de un huracán categoría 1 categoría 2 categoría 3 categoría 4 categoría 5 a veces nos alarmamos cuando vemos un terremoto allí inundaciones acá cuando vemos gloria a dios el bravido del mal dan masacres la muerte el narcotráfico la apostasía pero cuando los hombres de dios abiertan con tiempo el pueblo entra por aquí y le sale por acá gloria a dios yo te pregunto en esta hora dios bendiga a clara el hidalgo gloria a dios tú estás guardando para el día malo tú estás guardando para cuando tu país sea sacudido tú estás guardando para cuando llegue el día de la calamidad a jugar a tu casa a tu barrio a la sociedad que te rodea tú estás preparado gloria a dios tú estás preparado para soportar el embate de una catástrofe tú estás preparado al amados al señor gloria a dios para soportar el abate gloria al señor aleluya de la furia de un volcán de la furia de un huracán de la furia de un terremoto tu estás preparado dios bendiga a sarita rodríguez que está por ahí dios bendiga a luis sabiel martínez que está por ahí que nos está viendo dios te bendiga sabia allá en cataño puerto rico sigue para adelante con esos flyers y esos apoyos y esos audios que te quedan terribles al amados al señor tú te estás preparando tu sacerdote del hogar tu padre de familia está preparando un plan de contingencia cuando la tienda vuelva oiga bien nos están vendiendo artículos de primera necesidad cuando las tiendas vuelva nos están vendiendo ahora mismo artículos de emergencia tú te estás preparando mi alma de la dios aleluya tú te estás preparando para lo que viene para tu estado para tu país para tu isla estoy hablando a nivel internacional mi alma de la dios aleluya gloria al señor tú te estás preparando dios bendiga carmencita gonzález cubia dios te bendiga mi alma de la dios escríbanos y díganos desde dónde nos están viendo desde dónde nos están escuchando desde qué país desde qué nación desde qué isla desde qué estado o desde qué pueblo de puerto rico nos están viendo para saludarles gloria a dios tú estás preparado para lo que acontecerá con tu casa tú estás preparado para cuando llegue el día de la inundación tú estás preparado para cuando llegue el día oscuro el día de las tinieblas el día donde no haya sistema en donde no hay energía eléctrica tú estás preparado para la sota inminente de un huracán categoría uno categoría dos categoría tres cuatro cinco gloria a dios no importa la categoría que sea tú estás preparado gloria a dios tú estás preparado mi alma del señor tú ha guardado gloria al señor tú te has preparado para lo que viene pronto gloria al señor porque carolina del norte no será el único estado azotado vienen grandes juicios vienen grandes azotes gloria a dios lo que estamos viendo alabados al señor son cosas terribles en más gloria a dios pero lamentablemente estamos lidiando con un pueblo que no quiere escuchar la la voz profética gloria al señor gloria al señor amén saludamos a amor a tiras desde providence island road island que bueno gloria a dios liria fernández diciendo muchos ignoran mi alma del radio muchos ignoran gloria al señor lo que está pasando mira con lo que pasó con el huracán floren que era categoría 4 y llegó a categoría 1 y mira todo lo que ha pasado es una realidad le damos gloria a dios que el huracán bajó de categoría pero yo le pregunto me voy a quitar a quitar los espejuelos alaba si el huracán floren hubiera entrado en categoría 4 ahora mismo hay 8 muertos supuestamente registrados yo espero que estas noticias sean fieles y verdaderas pero actualmente creo que hay 8 muertos registrados se esperan más es lo que han contado hasta ahora después que pase esta catástrofe van a empezar a salir la suma de muertos dios habló mi alma ahora dio sobre estas cosas pero yo te pregunto si el huracán hubiera entrado categoría 4 la historia hubiera sido diferente hermano hay casas inundadas bajo agua carros bajo agua inundaciones tremendas pero a mi lo que me impacta gloria al señor sabes cuáles las cosas que la gente espera la última hora para prepararse dios bendiga carmencita gonzález cubia desde hilton texas dios bendiga gladi ramírez gloria a dios estrella ruiz miranda desde las vegas nevada mi alma ahora el señor aleluya poderoso del señor y eso es lo que a nosotros nos indigna hermano este ministerio por años por años ha venido advirtiendo a las carolinas del norte a carolina del norte por años hemos venido advirtiendo busque los videos los videos hablan por sí solos no buscamos mérito de hombre ni reconocimiento de hombre no nos interesa eso la gloria se la damos a dios pero si hay varios estados que este ministerio ha señalado ha sido carolina del norte ha sido nueva york y ha sido california mi alma ahora dio ha sido massachusetts gloria a dios clavia señor ayer una sea muy bien una explosion donde sesenta casa bueno terrible houses banos impactante lo que está sucediendo pero no ha sido por falta de aviso dios ha hablado dios le hablaba la gente pero la gente le entra por aquí le sale por acá sabe por qué la gente no quieren aceptar cuando dios habla porque dicen lo que pasa es que si aceptamos lo que el profeta de dios dice tenemos que aceptar todas las otras cosas que también Y la gente hoy en día no se quiere comprometer con la verdad de la palabra. La gente hoy en día está tras la fama, busca la fama, busca los reconocimientos. La gente quiere honrar a los hombres, pero ¿dónde están aquellos que quieren honrar la palabra de Dios? Lo que Dios dijo en su palabra. Muchos quisieran que los terremotos no ocurrieran, pero Cristo dijo que iban a haber terremotos en diferentes lugares. Muchos no quisieran que las pestes se aumentaran, pero Cristo dijo que iban a haber enfermedades, que iban a haber pestes, pestilencia. Hablando de que de virus, de enfermedades, mi alma de la Dios. Mucha gente quisiera que el hambre se extinguiera, pero Cristo dijo que iba a haber hambre. Mi alma de la Dios, nosotros no podemos poner la palabra de Dios entera de juicio. Ni tampoco podemos poner la palabra de Dios como mentirosa. La palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios está escrita y es la verdad. En páginas escritas en la palabra de Dios. Él lo dijo, él lo dijo muchos años atrás. Cristo lo habló y los atalayas que Dios sigue levantando en este tiempo. 2018, 2015, que ya pasó, 2016, 2017, han venido hablando de parte de Dios. Han venido, gloria al Señor, trayendo lo mismo, los principios de dolores. Alabado, San Señor, lo que estamos viendo son principios, hermano. Y apenas la gente se está desmayando al ver el caos. La gente dice, wow, pero esto está terrible, esto está fuerte. Lo que estamos viendo está duro. Mira, mi alma, 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 baile alabados al señor dentro de la casa de dios los payasos dentro de la casa de dios las obras teatrales dentro de la casa de dios la profanación del lugar santo dentro de la casa de dios los altares en corrupción dentro de la casa de dios los vientos huracanados azotando destruyendo hogares destruyendo casa hermano japón está bajo juicio de dios la idolatría rampante y dios está cobrando la limpio la biblia dice que dios está irado con el impío todos los días con el impío dios está irado yo no puedo cambiar eso yo no puedo cambiar por más que decrete gloria al señor como estos falsos apóstoles decretaron contra el huracán flores que pasó con la declaración de ellos se tuvieron que quedar callados sabe por qué porque es que ningún hombre aquí en la tierra puede declarar y decretar y decirle esto donde dios dice avanza la misericordia de dios es grande cuando dios ve un pueblo que se humilla estoy sudando aquí alabado la misericordia de dios gloria al señor es grande cuando dios ve que un pueblo se humilla verdaderamente cuando un pueblo dice señor te pedimos misericordia gloria al señor aleluya dios bendiga luisa díaz te pedimos misericordia señor por lo que está pasando mi alma ahora dios dios bendiga a jesús vuelta para antes eso aleluya o sea no 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 hermano porque nuestra humanidad se duele hermano usted sabe para mí esto es grande yo no sé usted pero para mí es un dolor en el corazón que ocho personas hayan perdido la vida en nor carolina y oiga bien esto no queda ahí posiblemente las noticias de mañana o de pasado mañana van a reflejar más muertes más inundaciones hay millones de dólares en pérdidas catastróficas y apenetro categoría 1 y es una tormenta hermano es una tormenta y miremos el daño que ha hecho flores muchos dirán dónde está dios que no detuvo eso yo les contesto a ellos y dónde estaban ustedes cuando dios envió su mensajero y ustedes no los escucharon porque le echamos la culpa a dios de todo lo que está pasando donde gustaba dios no donde estábamos nosotros cuando dios nos advirtió la biblia dice no menospreciéis la profecía hay mucha gente mirando por ahí diciendo gloria a dios aleluya que no hay profetas bueno ese es el lema de ellos si ustedes no creen en los profetas yo creo todavía en el ministerio profético yo el pastor ricardo pacheco creo en el don de profecía yo el pastor ricardo pacheco creo que dios advierte los futuros yo creo gloria al señor que dios levanta a cualquier hombre no importa el título no importa el rango ministerial no importa las credenciales dios el que levanta la boca profética dios el que escoge al hombre dios el que le pone el mensaje y dios hace como él quiere porque aquel que gobierna la tierra se llama dios no es el hombre alabados al señor hoy en día no utilijara no 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 si porque que hay líderes que no quieren aceptar que todavía dios habla a través de hombres hay hombres que no quieren aceptar que todavía dios habla a través de hombres que tal vez en el 2018 no hayan profetas con el calibre de juan el bautista eso yo lo entiendo que en el 2018 no hayan profetas con el calibre de sequiel y jeremia eso yo lo entiendo que hayan profetas que no tengan el calibre como lo tenía daniel en el antiguo testamento eso yo lo comprendo gloria pero de que dios tiene ministerios proféticos en este tiempo aleluya hay que aceptarlo hay que aceptarlo gloria a dios porque no podemos seguir burlando gloria a dios de las advertencias de dios estamos bajo un 911 estamos corriendo peligro a nivel internacional oiga la voz del espíritu santo hay vidas que van a morir hay gente que van a perder sus hogares sus casas hay familias que se van a romper romper por causa de la muerte pero dios ha venido a pirtiendo pero el pueblo tiene ojo tiene ojo tiene oídos pero tienen oídos incircuncisos para no escuchar la palabra de dios para no escuchar la verdad de dios la palabra que corrige que solta que levanta que restaura alabados al señor yo bendiga patricia consuegra gloria al señor escríbanos desde donde nos está viendo desde donde nos está escuchando esa es la polémica de los tiempos estoy sudando aquí mi alma adora de dios te bendiga al y al amado del señor saludo al y aquel rochete de nuyor mi alma adora dios aleluya saluda malos nene allá gloria a dios aleluya poderoso el señor que bueno es el señor hermano que bueno es el señor aleluya que dios habla que dios advierte la misericordia de dios no es destruir al hombre la misericordia el plan profético de dios de acabar al hombre el pedazo no dios a la humanidad dios ama al hombre si él lo creó dios no quiere que nadie se pierda dios no quiere que el hombre se pierda sino que procedamos al arrepentimiento los mensajes que dios está lanzando en estos últimos días yo sé que son mensajes que al pueblo no le gusta yo sé que son mensajes que al pueblo no le gusta el pueblo no quiere escuchar la corrección el pueblo no quiere escuchar el así dice el señor pero dios nos ama y nos está pidiendo con tiempo dios bendiga juan cabal mi alma adora dios aleluya dios bendiga ales mejía que está por ahí conectado mi alma adora el señor aleluya amén alis hay que predicar aunque nos escuchen o no nos quieran escuchar mi alma adora dios dios bendiga a doblas alexander escobar váquez dios te bendiga dice por ahí saludos desde guatemala lo conocí en nicaragua dios lo sigue usando en gran manera amén doblas alexander escobar váquez dios te bendiga guerrero guatemalteco qué lindo el señor la gloria de dios aleluya mi alma adora dios dios bendiga miguelina garcía desde la república dominicana hermano dios está dando las últimas advertencias satanás está dando los últimos aletazos que le queda yo reprendo a satanás y a los demonios hay unas trampas del diablo para levantarse contra los hombres de dios hay planes maquiavélicos que están en oscuridad mi alma adora dios que se están planificando para destruir a los hombres de dios para nosotros la iglesia de cristo mi alma adora dios tenemos que reprender al diablo la vida dice someteros pues a dios resistir al diablo y de vosotros huirá el diablo va a tener que huir resiste la iglesia sobre desde a dios somete a la palabra sigamos orando sigamos clamando alabado sea el señor yo bendiga javier santiago y dios de bendiga pastor pacheco la verdad por lo general duele así es mi alma adora dios hay que reprender a los demonios hermano hay que reprender a sataná gloria a dios aleluya tenemos que abrir nuestros ojos nuestro entendimiento nuestros oídos hermano para entender los días que estamos viviendo son días de calamidad son días catastróficos son tiempos de nueve gentes son tiempos de emergencia y la iglesia duerme y la iglesia envuelta gloria al señor en las cosas que son triviales y la iglesia envuelta gloria a dios aleluya en lo que no edifica en lo que no restaura alabados al señor tenemos que levantarnos iglesia yo bendiga ya que el inmoral es de puerto rico mi alma adora dios aleluya dios bendiga alicef vega dios te bendiga escríbelos desde donde los están viendo desde donde los están escuchando alabados al señor aleluya mi alma adora dios aleluya aleluya dice dios le bendiga mucho amados hermanos desde la república dominicana que bueno alabados al señor le bendecimos en el nombre de jesucristo amén amén alabados al señor yo estoy sudando aquí hermano gloria a dios yo estoy sudando mi alma adora dios aleluya pero es que esta palabra estaba en mi sistema mi alma adora dios cuando escuchaba los ocho muertos en carolina del norte y la noticia que me dio mi hermano jeffrey aquí en la ciudad del 80 de new york de lo que le pasó a la casa de su primo que un árbol cayó destruyó la parte de arriba de la casa y creo que la casa está inundada con cinco pies de agua hermano esto es alarmante hoy le tocó a carolina del norte a carolina del sur mi alma adora dios mañana puede ser tu estado mañana puede ser tu país mañana puede ser tu nación no nos vamos a escapar de las señales antes del fin no nos vamos a escapar de la ira del dios todo poderoso si la vida dice que dios está irado con el impío todos los días todos los días dios está irado con el impío pero para dios para eso dios levanta atalayas en este tiempo para eso dios levanta ministerios proféticos para que prediquemos la palabra y le digamos al pueblo vuélvete a dios arrepiente tal amados al señor obviando a dios imploramos por el favor de dios imploramos por la misericordia necesitamos la misericordia de dios necesitamos que el espíritu santo vuelva a sacudir nuestros templos necesitamos que el espíritu santo sacuda 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 nuestro corazón nuestro entendimiento nuestra conciencia alabados al señor dios bendiga ya desde el arredo texas mi alma adora el señor aleluya sigue escribiéndolo desde donde nos está viendo desde donde nos están escuchando para enviar tu saludo alabados al señor hay que prepararnos iglesia prepárate prepárate espiritualmente pero prepárate también con comida guarda alimentos vienen días más terribles hermanos vienen días tenebrosos vienen días difíciles a percibir de iglesia tú que estás apartado vuelve a cristo tú que estás apartado vuelve a cristo no estamos en tiempo de jugar a la religión olvídate olvídate del que te está difamando ignorado el que se levante contra tu ministerio y no ahora déjase lo que lo va a pelear a vosotros y vosotros anda a la vaca ya estaremos tranquilos gloria al señor oramos por nuestros enemigos oramos por los que los ultrajan oramos por los que nos maldicen gloria a dios aleluya les echamos toda la bendición del cielo a aquellos que nos difama gloria al señor declaramos palabras de bendición sobre la vida de aquellos hombres infatuados que lamentablemente mi alma ahora dio aleluya utiliza gloria al señor la calle para destruir pero para eso nosotros gloria al señor tenemos que estar anclado en la palabra anclado en la fe anclado en la esperanza del señor dios bendiga a daniel y a noemí viranda dios te bendiga gloria al señor tenemos que anclarnos iglesia en la palabra de dios aleluya tenemos que anclarnos en la esperanza que jesucristo cristo viene pronto cristo viene pronto levanta de tu que estás caído santa de malos tamay tú que te encuentras caído levántate en el nombre de jesús dios te llama en esta hora alabado san señor saludamos a maría elena castro cruz dice amén bendiciones saludos desde méxico estoy orando por las carolinas dios tenga misericordia tengo familias allá wow tú que estás apartado levántate en el nombre de jesús tú que estás apartado levántate 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 tú que estás herido levántate tú que estás dolido levántate tú que te encuentras solo levántate en el nombre de jesús jesús te ama jesús te está llamando mi alma ahora dios aleluya dios bendiga a dta ramonita rodríguez yo le bendiga varón desde conérico amén saludamos a la gente de conérico mi alma ahora dios javier dice gracias a dios por esta palabra alabados al señor que vuelve el señor dios te ama gloria a dios yo te está llamando con cuentas de amor yo creo que es tiempo de que todos los que están apartados vuelvan a los caminos de dios dios le está dando humbre y alabados al señor el reloj profético nos está diciendo que cristo en las puertas cristo viene pronto cristo viene ya alabados al señor arrepiéntete de tus pecados mi alma adora dios aleluya si ha pecado gloria al señor yo conozco a uno que es tremendo abogado y su nombre es jesús si ha pecado gloria al señor aleluya yo conozco a uno que es tremendo abogado mi alma adora el señor y se llama jesús de la pared si alguno de vosotros ha pecado abogado tenemos para con dios a jesucristo mi alma adora dios el justo amplio en perdonar gloria a dios no hay pecado que él no perdone aquí en la tierra sabe cuál es el peor pecado de la iglesia o de los que van a la iglesia y lo están ignorando el peor pecado es aquel que no se confiesa sabe cuál es el pecado que está matando el pueblo de dios el pecado no confesado mi alma adora dios aleluya saludamos a gloria a dios aleluya se me fue por ahí alguien me escribió por ahí amados al señor saludamos a luz marina zapata hablando saludamos a luz marina zapata hablando desde colombia que bueno el señor mi alma adora dios también saludamos a alguien masías que bueno el señor saludamos a feliz rodríguez desde ecuador a la vida de hermano aquí estamos aquí gloria a dios hablándole a la verdad el pueblo de alma adora dios escriban desde donde nos está viendo desde donde están viendo gloria al señor es tu humilde siervo mi alma adora de el más chiquito de todos mi alma adora dios y me humillo entre la poderosa mano de dios sabes para que para alcanzar misericordia y alcanzar el oportuno seguro gloria si hay algo que tenemos que tener los predicadores humildad gloria al señor si hay algo que se está perdiendo dentro del pueblo de dios en la humildad amados al señor hay que ser humilde gloria a dios no es que prediquemos suave prediquemos duro hay que ser humilde de corazón hay que ser humilde de corazón mi alma adora dios sabe por qué porque dios atiende al humilde la biblia dice que dios atiende al humilde mi alma adora dios yo siento la gloria de papá sobre mi vida yo siento una unción especial en esta hora mi alma adora dios aleluya dios bendiga mani velasque gloria al señor desde las piedras puerto rico que bueno dios bendiga rebeca reyes desde clíbera en ojayo alabados al señor aleluya mi alma adora dios aleluya que bueno dios bendiga la gente de ecuador dios bendiga josé manuel jiménez reyes dios bendiga siervo del dios altísimo amén alabados al señor si hay algo que nosotros que predicamos necesitamos en la humildad mi alma adora dios aleluya dios atiende al humilde mi andar y abasó para allá más al antiguo mira de lejos gloria a dios dios atiende al humilde al humilde al humilde gloria al señor aleluya saludamos a daniel vacía desde tijuana a baja california mi alma adora el señor aleluya saludamos a joqui reyes de la república dominicana mi alma adora dios la biblia dice que el que quiera hacerse más grande entre vosotros sea el servidor tú quieres ser grande dentro del evangelio aprende a servir a otros tú quieres ser grande dentro del evangelio tú quieres grandeza en los cielos aprende a servir mi alma adora dios aleluya sea un servidor sea un servidor mi alma adora dios aleluya no busque que los hombres te idolatren no busque gloria de hombre porque el que busca gloria de hombre ya tendrán su recompensa aquí en la tierra busca la gloria de arriba anda a la ceja más allá búscala de arriba que es eterna mi alma adora dios aleluya persevera hasta el fin lucha gloria a dios diligentemente levántate gloria al señor en el nombre de jesús y reprenda al diablo y a sus demonios ramán citada macaya soja daba levántate en el nombre poderoso de jesús reprenda a sataná y a sus demonios mi alma adora dios aleluya dios quiere gloria al señor aleluya que nosotros la iglesia nos preparemos para los acontecimientos proféticos que están pronto a ocurrir vienes más aires de dios vienen más sacudimientos de tierra vienen más terremotos vienes más huracanes más tornados más volcanes mi alma adora dios vienen tifones mi alma adora dios temblores de tierra inundaciones mi alma adora dios aleluya tormentas eléctricas tormentas de nieve salvajes mi alma adora dios aleluya la nación de los eeuu experimentará las tormentas salvajes mi alma adora dios de la nieve gloria a dios tormenta tenía de salvajes mi alma adora dios pero tenemos que prepararnos prepárate para lo que viene preparémonos gloria al señor para lo que viene preparémonos hermano para lo que viene vienen días de lloro de luto sigamos hermano buscando a dios busquemos a dios mientras pueda hacerla hallado dice la palabra busquemos a dios mientras pueda ser hallado iglesia busquemos apartados dios está llamando tu atención salvador a dios tienen que levantarte del suelo pastor pacheco es que yo me caí el pacheco gloria a dios es que yo caí un pecado y estoy avergonzado levántate en el nombre de jesús no hay pecado gloria al señor que el señor jesucristo no pueda perdonar solamente hay uno la blasfemia contra el espíritu santo mi alma adora dios pero si tú no ha blasfemado contra el espíritu levántate en el nombre de jesús dios bendiga margó gonzález valenzuela escríbanos desde donde nos está viendo dios bendiga oradis pardo escríbanos desde donde nos está escuchando desde donde nos están viendo alabados al señor levantemos una oración en esta hora mi alma adora dios por la gente que han sido afectadas por este fenómeno homofélico llamado flores mi alma adora dios levantemos un clavón iglesia de jesucristo para que dios siga teniendo el control no es que dios va a tomar el control dios siempre está bajo control mi dios siempre estará estará en control dios tiene el control todo lo que ocurre lo que está aconteciendo dios tiene el control yo no sé cuánta gente le creen a dios gloria al señor dios bendiga a besaida carrion desde hilton texas que bueno gloria a dios saludamos a manuel perez hernández desde norte carolina dios te bendiga a manuel perez espero que estés bien allá en carolina del norte saludamos a maripresco a maricrespo desde lares puerto rico dios te bendiga mi alma adora dios margó gonzález valenzuela desde el estado de tabaco méxico alabado salsén yo no sé cuánta gente le creen a dios pero si tú le crees a dios escribe ahí en el chat dios está en control vamos pueblo gloria a dios todos aquellos que le crean a dios escriban ahí en el chat dios está en control clara y hidargo dice envíame la dirección donde enviar donativo y dios le bendiga aquí en san juan después no entendí alabado salsén mi alma adora dios vamos a estar escribiendo por ahí eso gloria a dios vamos a estar escribiendo la dirección de paypal ya que la gente me lo están pidiendo o la dirección de correo electrónico yo no estoy haciendo anuncios de esto pero la gente me lo están pidiendo gloria a dios alabados al señor mi alma adora dios ahí está cristian morina sierra desde nuyelsi diciendo dios está en control rafael lebrón alele dice dios está en control mariquelespo dice dios está en control richard monjica dios te bendiga richard dice dios está en control alabados al señor maria helena castro cruz dice dios está en control mi alma adora dios luna maría dice dios está en control margarita echevarría dice dios está en control eso es mi alma adora dios declarado con tu boca mi alma adora dios ana zorrilla dice dios ente en control desde atlanta eso es lisel vega dice dios está en control desde el bronx du york eso es mi alma adora dios clara l hidardo dice dios está en control mi alma adora dios Que bueno es el Señor, alabado sea el Señor Saludamos a Lagos Belsamariz desde Honduras Mi alma adora a Dios, aleluya Que lindo es Dios, Yoki Reyes dice Dios está en control, poderoso es el Señor Mi alma adora a Dios Rafael Lebrón Arendt dice Dios los continúe bendiciendo campeones Desde Milwaukee, que bueno es el Señor Saludamos a la gente de Milwaukee Mi alma adora a Dios, aleluya Gloria al Señor Zaira Mojica dice, Dios está en control Desde Texas, Gloria al Señor Aleluya, Gladys Ramírez dice Dios tiene el control, mi alma adora a Dios Belsaida Carrión dice Dios está en control Alabados al Señor Hay un pueblo que le crea a Dios Hay un pueblo que le crea a Dios, alabados al Señor Así que pueblo del Señor Sigamos orando Y sigamos clamando, mi alma adora a Dios Aleluya, por las personas Que han sido afectadas, por los familiares Alabados al Señor Y las condolencias a las personas Que han perdido la vida A los familiares De personas que han perdido la vida Producto de De este fenómeno atmosférico Llamado Florence Que va a marcar la historia De Carolina del Norte Y los Estados Unidos Mi alma adora a Dios Este huracán, al igual que María Marcará precedentes Marcará historia Y estará en el corazón De muchas personas No lo vamos a olvidar Todavía no se ha acabado Es una tormenta Mi alma adora a Dios Pero sigamos hacia adelante Sigamos clamando Para que el Señor haga grandes cosas Así que las personas Que me pidieron La dirección Voy a estar poniéndole la dirección Ahí ya mismo Gloria al Señor Para adelante y para el cielo Besaida Carrión dice oración Por un niño de 7 años Que tiene problemas en su corazón Se llama Mario Amén Gloria al Señor Vamos a orar por Mario Y vamos a cerrar en esta hora Padre En el nombre de Jesús Te presentamos a Mario Señor amado Mira la petición De Besaida Carrión Yo te pido en esta hora Padre Por este niño Que tiene 7 años Tiene problemas En su corazón Pero yo pongo mi mano Dios En mi corazón Padre Como punto de contacto Para que tu Espíritu Santo Toque el corazón De Mario 7 años de edad Tiene el número De la perfección Señor Y yo declaro Que su corazón Va a estar perfecto Y que tu lo sana Padre Por el poder de tu palabra Declaramos palabra de salud Sobre el corazón de Mario Declaramos palabra de salud Sobre el corazón de Mario En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Amén y Amén Padre Te presentamos A Carolina del Norte Carolina del Sur Virginia Señor Mira todos los lugares Que han sido afectados Por esta tormenta Llamada Flores Señor Aleluya Dios de la gloria Yo te pido Que tu Señor Amado Tengas misericordia Señor De aquellos Que han perdido Sus casas De aquellos Dios mío Que se han encontrado Por la destrucción De este fenómeno Atmosférico Yo te pido La cobertura Sobre la iglesia Yo te pido La cobertura Sobre los justos Yo te pido La cobertura Sobre este pueblo Señor amado En el nombre De Jesús de Nazaret Amén Y amén Gloria al Señor Así que Dios lo bendiga Se despide el Pastor Ricardo Pacheco Gloria al Señor Pastor Ricardo Pacheco Estamos pastoreando Aquí en la ciudad De Rochester New York 1945 Hudson Avenue Rochester New York Estamos ubicados Aquí en Templo Misionero Mañana tenemos culto A las 7 de la noche Si eres de Rochester New York Puedes visitarnos Mañana A las 7 de la noche Así que Dele like A Canal 21 Rochester New York Y búsquenos por Youtube Busque Canal 21 Rochester New York Por Youtube Y suscríbase Mi alma Ahora Dios Aleluya Así que Comparte estos videos Si Dios lo pone en su corazón Ahorita estaré poniendo la dirección Para aquellas personas Que me escribieron Pidiendo la dirección Para enviarnos una ofrenda Gracias No estamos pidiendo ofrenda Pero ustedes me están pidiendo La dirección Para enviar el donativo Y así lo estaré haciendo Así que Dios los bendiga No me suelten de sus rodillas Necesito la cobertura Del pueblo Oren por mí Cuando usted se acueste Esta noche Dígale al Señor Señor Te pido por el pastor Ricardo Pacheco Y por la pastora Frances Sánchez Que están bajo Un ataque Salvaje Les pido la oración Al pueblo Les pido la oración Al pueblo Estamos bajo Un ataque Del infierno Terrible 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 Usted ni se imagina Pero Seguiremos sometiéndonos a Dios Resistiendo al diablo Porque sabemos Que el diablo va a huir Así que Dios los bendiga Los amamos En el amor Del Señor Aleluya Para delante Y para el cielo Descubre